Música Campeones, punteros, seguimos con empeño La garra, la garra del vikingo positeño Campeones, punteros, seguimos con empeño La garra, garra, garra del vikingo positeño Y vamos bien invictos sin ninguna derrota Con muchas energías que no se nos agotan Con la lluvia de goles que en cada que jugamos Tan solo uno que en contra, por pena que dejamos Seguimos, no paramos, pa' atrás jamás miramos De frente hacia adelante, así siempre avanzamos Con Don Rubén Caniza, con el negrito frica Todos los jugadores y el lorito Chavarría Oh, 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 juventud, juventud Oh, 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 unidad, unidad Oh, 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 campeones, campeones Juventud unida es el campeón Oh, 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 juventud, juventud Oh, 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 unidad, unidad Oh, 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 campeones, campeones Juventud unida es el campeón Campeones, punteros Seguimos con empeño La garra, la garra del vikingo positeño Campeones, punteros Seguimos con empeño La garra, garra, garra del vikingo positeño Otro torneo más que vamos a ganar Punteros en el campeonato provincial No vamos a parar si vamos a mejorar Al interprovincial no vamos a jugar Pero vamos a festejar que somos campeones Antes de la final, no existen más opciones Alegre siempre a full, la barra con canciones Y vamos a bailar con Pedro y sus composiciones Oh, 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 juventud, juventud Unidad, unidad Oh, 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 campeones Campeones, campeones Juventud unida es el campeón Oh, 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 oh Juventud, juventud Oh, 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 oh Unidad, unidad Oh, 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 oh Campeones, campeones Juventud unida es el campeón Campeones, punteros Seguimos con empeño La garra, la garra del vikingo positeño Campeones, punteros, seguimos con mi empeño La garra, garra, garra del vikingo positeño Campeones, punteros, seguimos con mi empeño La garra, garra, garra del vikingo positeño Campeones, punteros, seguimos con mi empeño La garra, garra, garra del vikingo positeño Y vamos bien invictos sin ninguna derrota Con muchas energías que no se nos agotan Con la lluvia de goles que en cada que jugamos Tan solo uno que en contra por pena que dejamos Seguimos, no paramos, pa' atrás jamás miramos De frente hacia adelante, así siempre avanzamos Con Don Rubén Caniza, con el negrito frica Todos los jugadores y el lorito Chavarría Co-Co-Cudo, Co-Co-Cudo Unidas, Unidas Co-Co-Co-Co-Co-Co-Cudo Unidas, Unidas »Muida — Campeones, campeones Juventud unida es el campeón Campeones, punteros, seguimos con empeño La garra, la garra del vikingo positeño Campeones, punteros, seguimos con empeño La garra, garra, garra del vikingo positeño Otro torneo más que vamos a ganar Punteros en el campeonato provincial No vamos a parar, si vamos a mejorar Al interprovincial no vamos a jugar Pero vamos a festejar que somos campeones Antes de la final, no existen más opciones Alegre siempre a full, la barra con canciones Y vamos a bailar con Pedro y sus composiciones Juventud, juventud Unida, unida Campeones, campeones Juventud unida es el campeón Juventud, juventud Unida, unida Campeones, campeones Juventud unida es el campeón Campeones, punteros, seguimos con empeño